hola 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 chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal con los sim free play vamos ahora a grabar un poco de los sim free play aunque este juego pues como tal este no tengo mucha así jugabilidad como los sims 4 pero hasta que uno desbloquee cosas porque estas son todas menciones para poder ganar los simoleones o ganar los diamantes pues aquí se encuentra la sims vamos a bajarle el techo porque vamos aquí a buscar el buzón dice recompensa por entrada a diario, recompensa por entrada a diario, recibe recompensa por jugar recoges nuevas recompensas diarias a partir de las 18 en la parte superior de las secciones recompensa por entrar recibirás más premios si juegas a diario pero volverás a cero si te saltas si has jugado durante siete días o más seguirás recibiendo premios del día 7 a que a que mola ok esto dice también conseguirás recompensas acumulativas cuanto más días juegues aunque no sean consecutivos en la parte inferior de la pantalla de recompensa por entrar verás cuántos días de jugar para conseguir dichas recompensas cuando recojas todas el recontador te pondrá a cero para que puedas hacerte con ellas de nuevo juega a diario para conseguir todos los premios ok aquí pues el buzón dice ahora ahora ahorra tiempo y descansa los deditos tocando el icono el buzón con las secciones recompensas diarias recompensas por entrar para recoger todas a la vez cuando hayas que recogido el buzón quedará vacío hasta que haya nuevas recompensas ok perfecto es lo que hay esta vez vamos a recoger lo que nos toca recoge recompensas así que ha subido un poco acá muy bien mañana pues si entro pues esto esto hasta que pues hasta el día 7 que pues me darán me darán este creo que es más máximo leones no más ok aquí que pues vamos a quitar esto el anuncio estás no va acá esto lo del patio no está que 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 hay muchas cosas para desbloquear muchas cositas y lo más que yo quiero es que pues tener las casas que son más caras estas estas son casas que más adelante cuando vayan desbloqueando cositas y podamos ganar máximo leones podemos tener mira chicos casas demasiado caras pero demasiado de lindas esta casa me fascina me fascina no puedo abrirla porque tengo que después y valdría este es el pre el costo de cada casa y él en el mundo será el lote completo y todo pero esto sería lo que valdría un millón seiscientos cuarenta y nueve punto quinientos simuliones madre mía madre mía madre mía eso es muchísimo muchísimo y pues acá bueno acá este ya había cogido la recompensa oye pero porque me están dando tanto como que muy rápido no bueno vamos a ver dice el objetivo lavar los platos vamos a ir a lavarle los platos vamos a ir donde la chica podemos a cumplirlo como acá como podemos cumplir con el chico pues acá lavar los platos chica limpiar venga va vamos a limpiar esto esto lo podrías bueno no sé si lo limpie también que hay aquí no no se puede bueno que limpia el plato que eso puede menos uno de los objetivos activos y después visitar la tienda de cada sorpresa no vamos a ver qué me sale luego de eso no saldría otra cosita más tenemos todos llenos tenemos no tenemos hambre no tenemos porque ya me ven ok objetivos recompensados perfecto ahora qué más me pide quiero que tengamos más de eso ok ya está oye déjame abrir esto un poco porque lo tengo me gusta oír la musiquita índice de sims y te damos la bienvenida de índice de sims sin acceso a los menús procesos e índices sims es muy difícil hacer las distintas partes del menú índice sims sólo tienes que acceder al menú de objetivos activos y luego a las sesiones progreso o índices sims que esto es lo que pues nos indica pues tienen que hacerlo diario lo que se necesita de comer y todas esas cosas ese menú progreso información general el menú progreso se genera una instante de lo que te queda para completar las diferentes partes de los sims free play nota el menú progreso no incluye contenido en las pruebas en vivo en gran reto sin isla influenza influencia a pruebas de visión y misiones de temporada favoritas de los jugadores ok y a medida que lo completes parte del juego en a las puntos de progreso estos puntos se irán sumando y cuando tenga suficientes podrá conseguir premio a las barras de la parte superior de los menús progreso índice sims indica cuántos puntos necesita para conseguir el siguiente premio toca la caja de regalo para ver los premios disponibles acá dice aquí permiso por progreso dice aquí verán los premios que recibirás en acumular puntos de progreso el número que hay debajo de cada premio indica la cantidad de puntos de progreso necesarios y el número más grande que hay más abajo indica tus puntos totales de progreso ok dale a tocar para escoger para recoger para llevar los premios que tengas disponibles y acá dice conseguir puntos de progreso completar más misiones completar colecciones de afición completar la edición edificio edificios de la ciudad construir ya todas las solares alcanzar el masivo nivel una carrera profesional alcanzar nivel 10 de las dos especialidades de las profesiones ahora mejorar los monumentos a los niveles 5 15 25 completar las barras las los barrios del sinisfree los puntos de progreso se han alcanzado con los elementos que hayas completado en él ok va subiendo de nivel y pues eso va dándote cositas no nuevas y hay desbloqueando cositas en un índice sin detalle donde encontraron todos los elementos del juego y cómo conseguirlo toca un nivel en la lista de nivel para ver todo lo que esto lo que encontrarás en él cada nivel está etiquetado como disponible bloqueado o descompletado dependiendo de tu nivel de jugador tu progreso en el juego nota el menú índice si no incluye el contenido de las pruebas en vivo el gran reto sin influencia ok y todo esto todo esto no voy a seguir leyendo porque ya sabéis estamos en el nivel 5 no ahorita mismo ve dice a tienda de acceso diseñador de moda carpintería canapán misión progreso canapán ok ah bueno eso es lo que terminó lo que hicimos ok estos son los progresos perfecto enhorabuena tiene 5.000 simoleones está muy bien este no lo tienen aquí ya veis chicos que poquito a poco logró bloquear desbloqueado tacaño tacaño ese pueblo de lo que tiene google play no de los juegos que pues de descargado he subido de nivel ok buscar una librería a ver buscar en una librería que eres vamos a ver si aquí nos repostería qué es revisar no 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 es una librería pero es que no tenemos aquí a beber dice buscar una librería o esperate déjame irnos a la tienda a ver a ver a ver a ver será que tengo que comprar una librería de verdad que yo esto es este jueves viejo pero no recuerdo yo lo jugaba mucho antes pero no me recuerdo bien si es que tengo que comprar una librería o no tiene que estar en esta área a ver librería de elegancia si si esto es ahí a ver vamos a ponerla acá ahí listo lo malo que nos tenemos que estar gastando eh dice buscar la librería venga va vamos a buscar la librería vamos a buscar la librería que son los que nos salen vamos a buscar la librería si eso se pudiera dar rapidito para avanzar pues se pudiera fuera mejor verdad el chico si yo vamos acá vamos a hacer lo mismo con el chico pero vamos a estar gastando ah no pero aquí tenemos la librería obviamente aquí tenemos la librería vamos a ver buscar la librería me sale el chico está durmiendo aún todavía no podemos hacer nada lo he puesto a dormir y todavía está durmiendo el chico vamos a recoger la recompensa de las rentas como yo digo ah vamos a ver vamos a recoger recoger eh a mi me gusta mucho los sin free play aunque no lo subo mucho al canal pero me gusta pasar las misiones pero tener monedas para poder desbloquear cositas porque eh ahora ahora mismo estamos en una casa super básica eh luego quiero tener una casa bastante eh agrandada con muchas cosas con patio con piscina con con todo eso pero vamos a ver más adelante eh estamos empezando ahora creo que he subido ya tres tres videos eh de de los en directo hice dos veces creo y una vez pues lo subí no hace mucho hacen como tres semanas atrás ok recompensas perfecto cumplido ok comprar una tostadora es que todo es comprando chicos aquí no tenemos tostadora pero yo creo que la otra casa tenemos tostadora vamos a ir a buscar una tostadora vamos a ver donde el área de cocina tostadora tostadora a ver tostadora chilona chilones vamos a ponerla por aquí a ver si se puede ir listo eh vamos a ya está ya está y que dice que tenemos que hacer oh tienes que irte a trabajar no quiero trabajar ahorita quiero hacer lo que me pide oh pero no me ha salido todavía la misión a ver que más prepara una tostada una tostada de queso ok ok eh la tostadora a ver eh espérate 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 que no lo leí bien dice prepara una tostada de queso y tomate ah bueno pues en la cocina eh eh cocinar tostada de queso y tomate esta misma vamos allá chicas creo no sé por qué te puse trabajo porque quiero hacer las misiones no estar trabajando porque se demora demasiado cuando lo llevo a trabajar tengo que pues parar el juego en sí porque se tarda demora bastante horas para poderla salir de trabajo no y los chicos los dos tienen que ir al mismo tiempo creo a trabajar bueno a lo que ya bueno eso vamos a avanzar eh chico creo que también toca para trabajar también vamos a ver eh a ver a ver prepara una tostada o si le toca esto chico estás atrás y no avanzas pero la chica se está adelantando más rápido que tú así que vamos donde la chica este vamos a ver bueno estamos llegando ya estamos llegando ya 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 lo malo de esto que quisiera como que acercar la cámara pero si acercarla para ponerla para atrás no como que se me a ver a ver si lo trato ok ok aquí está aquí está la chica ahí este cocinando cocinando oh un cuchillo y un un que se llama esto este barascar el guineos este no se como se llama perfecto has hecho muy bien aquí lo tienes y que metal es el objetivo a ver a ver chiquilla te ha salido te ha salido ok prepara una tostada oye que ha pasado ya ya lo hiciste ya lo hiciste chica para donde vas oh nivel 7 mira hemos desbloqueado esto oh mira hemos desbloqueado esto bueno objetivo completado invitar a un sims rayador de oro perfecto muy bien vamos tenemos que invitar a un sims a la casa visitar a un vecino ahora me sale vamos a ver oye pero esto se va se va se va a dañar llamar a la mesa sentirse limpiar no 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 y esto llamar al voy a limpiar esto creo que voy a limpiar esto voy a limpiar esto y voy a invitar al chico ah pero es que él está durmiendo ahorita no va a poder venir eh y me sale el objetivo es invitar a un sims o visitar la tienda de cajas de sorpresa o visitar un vecino y bueno vamos a ir a visitar un vecino ah pero eso tiene que hacer con esto chica no sé ponte no sé se invita un plato porque no lo vas a desperdiciar chica ponte a comer tranquilita tranquilita perfecto perfecto ahí se va a poner a comer ti 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 ok ok perfecto poco a poco le voy a coger el truco de la cámara de cambiar de posición de la cámara vamos a ver eh aquí lo estoy aprendiendo a cambiar y eso vamos a ver vamos a ver oh oh ahora sí 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 a ver a ver ok 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 vamos a es que se demora bastante vamos a recoger lo demás y creo que ya pues por hoy eh visitar vamos a ver oh mira dice habitación con forma de L que tengo que hacer aquí comprar misión dice lea la mecánica está abriendo nuevos horizontes anda y anda pensando cómo crear habitaciones en una forma de L lograrás tú sin ella y ella dar con la solución convierte esta misión para desbloquear el modo de reformar habitaciones y las habitaciones con forma de L hay comprar misión pero cuánto me cuesta beber a ver oh my god no 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 puedo no puedo no puedo gracias 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 madre mía cómo es esto está súper chulo este lugar de verdad que sí me gusta mucho ok eh este para hacer hacer un coger un anuncio o sea para darle puntuaciones a uno pero está súper chulo este lugar de verdad que sí bueno vamos allá eh visitar otro sitio vamos a encontrar otra ciudad visitar eh ocupado ocupado bueno eh vámonos a casa ok llegamos acá bueno es que eso me cuesta esto y me cuesta muchísimo esto no tengo la cantidad tampoco con la quince mira algo son catorce mil lo que tengo acá eso es bastante eh el chico todavía no se han levantado le falta poquito le falta poquito el chico vamos a ver vamos a ver chico que mucho duermes duermes demasiado bueno aquí lo tienen ochenta faltan cinco minutos madre mía para que él pueda dormir y si lo quitamos es que nos daría un un coso de esto no voy a quitarlo estás atrás y no avanza chicos y tienes comida vieja aquí mira mira tiene comida vieja aquí en el plato tiene comida vieja acá también aquí madre mía hijo has cogido de dormir todo el santo día no entiendo nada no entiendo el chico mira le está roncando ahí eh a pata suelta pero nada voy a a ver el mundo me vamos a ir al mundo y voy dejando ya aquí este el juego vamos a ver que dice isla deprivada famosos vamos a visitar oh famosos piratas amoríos una escapadita una isla desierta que más puedes pedir cualquier sim visitar vamos a ver construir o isla privada oye cuatro horas requisitos mil simoleones y puede vivir cuatro personas no eh este es el costo de de esto eh construir si lo pongo a construir dice ay desbloquear tengo que desbloquearlo con cinco eh diamantes no no puedo hacerlo madre mía mira no míralo míralo pero nada chicos eh voy recogiendo esto y creo que voy dejando ya eh eh el juego por aquí eh chicos si pues le gusta este clase de juego déjenme en los comentarios para seguirlo subiendo al canal lo subo de vez en cuando cuando se me apetece pero si lo quieren que vean más a seguido me lo pueden dejar saber y lo podemos hacer para más eh ponerlo como si fuera una serie como tal en el juego en semana una vez en semana pero nada chicos deja su grande ozola y si te ha gustado compartirlos así lo deseas y si aún no te has suscrito al canal suscribiros y activa la campanita para que youtube le notifique cuando subo vídeo nos vemos en la próxima adiós chau